Tengo más de una puta como calma Pero en balance yo soy libra El piquete está volado, siente la vibra La glock nunca ha fallado, no se brúchate en cinturón Que calentón, estoy dándole correazo a tu constelación Cabrón, yo soy orión, traición mató la confianza Quiero venganza, quiero culos internacionales Que aumente mi esperanza, no ni llueve, promueve Que aumente mis niveles, pa'l Caribe, Portonieve Tu consumo, mi cuenta me eleve, esta cabrón ser yo Tengo demonios en mi esquina, yo me bendice tu dios De pequeño me enseñaron de lealtad y respeto Pero tenía el alma negra y nunca abandoné mi gueto He visto cómo te confían cuando más leal fui Y he visto cómo traicionaron cuando más confianza di Las putas, los panas son como un peso en el bolsillo Pues cómo le hago con mi bolsillo explotao Ya no son pílices en la isla, pues toitas ya le dan En el lambo por Orlando a 130, voy pisao ya No quiero coro, dame banda En la suite presidencial del jarro, traiga la tanga Toitas las babies exclusives Pulo y teta en el jacuzzi, ella no quiere pero tú sí De estos sabores como pussy Biscochito estos colores baby, lo hago por mi raza A los conseños yo soy masa Chori tú te vas conmigo, ese cabrón se queda en casa Más de una puta como calma Pero en balance yo soy libra Siempre brillo más que todos estos ojos opacos Si no fuera tan real, ¿por qué me quieren tantos capos? Ya, el tiempo contesta tus preguntas O hace que ya no te importe ningún carajo la respuesta Cronos Sombra Los Cuellos Blancos Ponce Y Wendy Music Ah